Trombosis Venosa Profunda Introducción Ubique la vena. Elija una de las siguientes opciones. Correcto. Esta es una vena. Tiene sangre pobre en oxígeno y regresa al corazón. Los coágulos sanguíneos en las venas de la pierna inferior son más graves que los coágulos sanguíneos en las venas del muslo. Elija, verdadero o falso. Correcto. Los coágulos sanguíneos en las venas del muslo generalmente son más graves. ¿Cuál de los siguientes no es un factor de riesgo para la trombosis venosa profunda? Elija una de las siguientes opciones. 1. Tomar alcohol. 2. Estar sentado mucho tiempo en un avión. 3. Permanecer en cama mucho tiempo luego de una cirugía. 4. Tomar alcohol no aumenta las probabilidades de tener trombosis venosa profunda. Nancy tiene síntomas leves de una trombosis venosa profunda. Debe esperar a ver si el coágulo desaparece por sí solo. Elija, sí o no. Correcto. No tratar una trombosis venosa profunda puede ser mortal. Si usted cree que tiene síntomas o no está seguro de tenerlos, contacte a su doctor inmediatamente. Cuando usted toma anticoagulantes, puede ser necesario realizarse un análisis sanguíneo para determinar el espesor de la sangre. Elija, verdadero o falso. Correcto. Dependiendo de qué anticoagulantes esté tomando, su médico puede necesitar supervisar cuidadosamente su capacidad de coagulación. Si usted recibe heparina y o coumadin, necesitará análisis sanguíneos para medir la velocidad de coagulación de su sangre. Sus medicamentos pueden cambiarse o ajustarse en función de los resultados del examen. Los pacientes tratados con Lovenox no necesitan análisis de sangre para medir el espesor de su sangre. Los filtros de vena cava conllevan un procedimiento para insertar un filtro dentro de la gran vena cava. Elija, verdadero o falso. Correcto. Sam toma un medicamento anticoagulante, warfarina. Siente dolores y decide tomar una aspirina. ¿Debe Sam consultar antes con su doctor? Elija sí o no. Correcto. Algunos medicamentos de venta libre pueden afectar el funcionamiento de sus medicamentos. La aspirina también puede diluir su sangre. Tomar dos medicamentos que diluyan la sangre, aun cuando uno sea de venta libre, puede aumentar el riesgo de una hemorragia excesiva. Gracias por usar Explain. Gracias por ver el video.